Bueno, la idea fue, digamos, un poco impulsada por la gente. Mis compañeras de trabajo que me decían que nos anotáramos, que nos anotáramos, y él, porque la verdad que yo no confiaba en el plan. Pensé que en los pueblos era imposible que saliera la gente, que iba a quedar todo lo que es Buenos Aires. Y bueno, nos anotamos y en el primer sorteo salimos afortunadas. Claro, ¿cuándo fue ese sorteo? ¿Recordás, Ángel? El 20 de julio, va a ser un año. Va a ser un año. Bueno, ¿y cómo fue la reacción cuando salieron sorteados? Sí, una alegría total. Claro. ¿Ustedes ya tenían lote? Sí, hace unos tres o cuatro meses. En marzo. Claro, unos meses antes habían comprado el lote. Bueno, y vemos que el plan se llevó a cabo tal cual lo indica a nivel nacional. Ustedes hoy, un año después de salir el sorteo, ya están viviendo en la casa. Sí, después de ocho meses comenzamos a edificar y justo ocho meses... No, en octubre empezamos a edificar y en mayo nos mudamos. Claro, ocho meses. Para la gente que no conoce acerca del plan, cuéntenle cómo deben hacer. Ustedes se inscribieron por internet, allí salieron favorecidos y cómo fueron los pasos siguientes. Bueno, eso lo chiste tocó. Sí, nos inscribimos por internet. Bueno, después se hizo el sorteo. Cuando uno sale sorteado, igual tengo entendido que cambió bastante todo el tema de los pasos a seguir. Había que ir al banco. Ellos nos daban un turno. Fuimos al banco y ahí nos dijeron todo lo que teníamos que preparar y más o menos el dinero que nos podían dar de acuerdo a los ingresos que teníamos. Y bueno, preparamos toda la documentación y llevamos la carpeta y al mes más o menos llegó la autorización del préstamo y el primer desembolso.